Hola amigos, he pensado que aunque no me lo habéis pedido, editar un ratito con Sony Vegas para que veáis cómo funciona la interfaz. Para mí es uno de los mejores programas que hay de edición de vídeo. Por delante de muchos otros que se tienen como ¡oh! el mejor. No. Sony Vegas tiene sus cosas maravillosas y ahora lo vais a ver. Hace mucho tiempo que no edito con él, porque ya sabéis que últimamente edito con Da Vinci. Pero es un programa tan emocionante que vale la pena trabajar con él. Y de todas maneras a algunas personas les gustará más a mí. Fíjate si hace tiempo que trabajo con Da Vinci Resolve y todavía lo tengo instalado porque me encanta. Mientras pueda trabajar con él lo voy a tener instalado y usarlo. O sea que... Entonces, ahora ya sin más... Voy a recoger esto un momentito para que se vea lo que hago. Mirilles, este es el problema que para ver... Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que será suficiente aquí y si no ya lo retocaremos. Y vamos a abrir Sony Vegas. Vamos a abrir el 20, que es espectacular. Porque ya ha conseguido que se puedan... Los colores se pueden ya por separado darles más... Más, más... Entonces, una de las cosas mejores que tiene Sony Vegas es que aquí tenemos el árbol completo de... El árbol completo de Windows. Eso ya le... Hay otros programas que quieren simular. Da Vinci Resolve, siendo para mí el mejor programa que hay, ni siquiera tiene el árbol completo tan bueno como lo tiene Sony Vegas. En este aspecto Sony Vegas es el number one. Los demás programas ni los quiero nombrar porque es que no vale ni la pena. Aunque algunos sean los que utilizan los profesionales. Pero el árbol de Windows está aquí completo. Espectacular. Entonces, vamos a ir a... Por ejemplo, a este disco duro. Aquí me viene el disco del ordenador y otros tres discos duros que tengo por aquí conectados. Vamos a ir a este, que vamos a trabajar en HD, no en 4K. Por más facilidad de... Y vamos a ver dónde me he metido. En apartado super vamos a ir a buscar en... Vamos a buscar aquí paisajes. Vamos, por ejemplo, al barranco de las Almunias, por decir algo. Y vámonos a buscar... Este... Este clip. Vamos a bajarlo. También se puede bajar... Dice, ¿quiere basar el proyecto? En esta ocasión le voy a decir que sí. Que el proyecto que tengo en el ordenador guardado por... Por... Que lo tengo guardado por defecto. Que estará en HD. Veis, mira aquí arriba. Veis, aquí arriba está 1920x1080. ¿Vale? ¿Eh? Que lo podemos cambiar de aquí directamente cambiando la numeración. La grabación está hecha en 4K. ¿Vale? Pero lo vamos a reducir a HD porque para hacer este trabajo no necesitamos más. Lo podemos cambiar de aquí cambiándole la numeración con el teclado. O directamente de aquí pues todo lo que viene incluso en 8K y en lo que quieras. ¿Vale? Pero no lo vamos a tocar. Lo vamos a hacer en HD. 1920x1080. Como veis, para empezar, como veis el sonido, el ruido, no sé si lo oiréis. Es escandaloso del viento que hacía. Eso no se puede aguantar de dejar en una edición de vídeo. Entonces, para bajar el viento, veis, de toda la línea de... Ya sabéis que dándole aquí se separa el sonido del vídeo. ¿Eh? Tanta movida que se hacen algunos para separar el vídeo del sonido. Pues es de este teclado. Pero yo, de este, ves, ya está junto. Le das o lo quitas. ¿Eh? Yo ya no volveré a darle más porque tengo el teclado personalizado para darle a la V. Le doy a la V. Y se separa. Le doy a la V. Y se junta. ¿Vale? Entonces, ya no me veréis más venir más aquí. Ahora utilizaré, si lo necesito, la V. ¿Vale? Entonces, quiero decir que por ahí tenéis un vídeo de personalización del teclado en Sony Vegas. Entonces, para quitar este sonido tan horripilante, no quitarlo, no eliminarlo del todo, que se oiga un poco de viento, pero es mucho. Esto es una barbaridad. Pues para que se oiga algo de viento, sutilmente, como que hay viento, pero que no te rompa. Bueno, todo el resto de sonidos de animales, tu voz, la música y todas estas cosas, pues de toda la línea de tiempo del sonido, aquí, ¿veis este cacharrillo que pone ganancia en decibelios? Pues ves este cacharrillo azul que hay aquí, pues lo bajas. Y lo bajas hasta el nivel que te interese. Que además, además sigue funcionando mientras corre el tiempo. Ves, así se oirá. Sin llegar a eliminarlo. Ahora se oirá, sin llegar a eliminarlo. Pero ya no molesta. Eso es, que lo necesitáis, que se quede el sonido, lo hacéis. Que no, elimináis el sonido y ya está. Ahora, le dais para eliminarlo y se acabó. No hay más. Pero, yo quiero tenerlo, pues lo dejo. Y ya os he enseñado a bajarlo. Entonces, vamos a ver qué trozo ahora cortamos por aquí. Ahí se movía mucho. Pues un momentito antes del barrido. O si queréis, podemos mutarlo de aquí y así de momento, para las explicaciones del tutorial, no nos molesta nada. Se muta de la M. Un momentito antes de que empiece a, le doy a la Z, que personalicé el teclado para que, desde donde hemos cortado, donde estaba el cursor, hasta allá se ha eliminado. Ahora estamos en el mismo extremo y, sin embargo, le daremos. Lo ves y se ha puesto a funcionar, desde el mismísimo extremo. Y ya hemos eliminado el trozo ese que sobraba. Ahora la dejamos correr hasta el punto donde hay se atascado. Hasta que lleguemos, hasta ahí, quieto ahí. Y ahora vamos a eliminar este trozo. Yo le doy a la X, porque lo tengo personalizado. El Sony Vegas tiene fama de cerrarse. Para que no se cierre, yo lo tengo personalizado en guardar al Z, porque no deja con una sola tecla hacer el guardado. Si le doy a al Z, se dirá donde lo quiero guardar. Esto que estamos haciendo. Entonces, en el escritorio mismo, le voy a poner tutorial. Ya sabemos que esto es el tutorial que estoy haciendo ahora. Estará guardado en el escritorio. ¿Lo veis? Aquí está, tutorial. Entonces, ahora cada vez que haga algo, simplemente tengo que darle, sin tener que ir hasta aquí arriba, al archivo guardar. Que menudo marrón, si estás currando aquí, ir con el ratón hasta allá arriba, a guardar, a guardar. Desde aquí hasta allá arriba a guardar, desde aquí hasta allá arriba a guardar. Así no tengo que hacer eso. Simplemente con estos dos de DT, preto, alt y Z, ya se ha guardado. Sin más. Entonces, ahora, ¿qué hacemos más? Ahora, ¿qué hacemos más? Vamos a darle un poco de colorido. Digo yo, ¿no? Vamos a darle un poco de colorido. Entonces, ya iremos directamente a lo nuevo que tiene el 20 de Sony Vegas. ¿Qué tiene el nuevo de 20 de Sony Vegas? Pues que se pueden ensalzar los colores independientemente uno por uno. A subir los dos volúmenes de color. ¿Por qué ha aparecido esta HSL Curvas? Podemos, vamos a ver qué tal se hace con eso, porque es algo muy nuevo. Es lo nuevo que trae el Sony Vegas 20, que ya era ahora. Como decía un chico, le hacía falta como el comer. Y vamos a subir un poco los verdes. Apretamos al verde y nos dará aquí el verde exacto. Pero, si subimos de aquí, pues no ha funcionado. Unas veces funciona, otras veces no funciona. Yo no lo entiendo. A veces funciona, a veces no funciona. Bueno, pues lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer de otra manera. En lugar de allí, le vamos a dar primero aquí. A ver cómo hacemos los colores. Luego, en cuanto empecemos a jugar con los colores, yo creo que funcionará. Porque ya me pasó el otro día de que hubo un rato que no funcionaba, el 20. Pero nunca hemos tenido esto y sin problemas hemos tocado el color. ¿Qué vamos a hacer? Ves esto que hay aquí un sol. Y luego, una vez que empecemos a tocar el color, probaremos a ver si funciona o no. Mira, aquí tienes aquí este color, este sol. Pretas de aquí. Y a mí me gusta darle al segundo, al que pone niveles de color. Le damos, y este sí ha funcionado. ¿Ves? Ya han subido los verdes. A ver si ahora sí que funciona. Porque este sol es así. Que el nuevo está... Pues no. Sí. Mira, ya están funcionando. Ahora si lo quitásemos, vamos a quitarlo y veréis. Ya está funcionando. Ya. Si ahora este lo... Está... Ahora está original. Y hemos quitado de aquí. Pues ahora vamos a ver porque ahora sí se ha puesto a funcionar. Primero hay que darle un toque y después funciona siempre. Mira, vamos a subir los verdes. ¿Lo veis? Aquí está funcionando. Pero no... Mirad. Mirad este verde de aquí. ¿Eh? Mirad. ¿Veis? Ah. Ya sé lo que está pasando. Perdonadme. Porque hay que utilizar el West... Es que esto es nuevo. Llevo mucho tiempo sin necesidad con... Este es nuevo. Entonces, primero vamos a este. Ahora ya no me va a volver a pasar. Tranquilo. Ya sé de qué. Uy, ya me pasó el otro día. Ahora le damos aquí y vamos a subir los verdes. Lo veis como los verdes se saturan más. Pero funcionan un poco flojos. Vamos a tener que utilizar... Vamos a tener que utilizar el estilo antiguo. Y eso solamente para según qué cosas. Le vamos a este nivel de color y ya está. Y ahora si quieres vamos a ver si sucede algo dándole... U, V, S, Saturación. ¿Eh? Sí. Algo se nota, pero bueno. Ya. Ya lo hemos dejado ahí. Hombre, a ver los azules. A ver el azul. ¿Qué tal? ¿Qué tal va el azul de arriba del cielo? ¿Veis? Sí, se nota que... Eh, lo veis. ¿Eh? Pero no os voy a enseñar más de eso. Simplemente... Sí, sí. El azul... ¿Veis cómo funciona el azul solo? Sin afectar al resto de la pantalla. ¿Eh? Bueno. Pues vamos a hacer aquí. Un poco más de azul. Y el verde... También se puede hacer una cosa. Si le damos al HS de este... Le damos a este que pone Saturación... Y subirá un poco más el verde. ¿Vale? Y entonces si miramos el antes y el después... Estaba así. Y ahora está así. Que se nota bastante. Pero aún así. Si queremos... Si vamos aquí a herramientas. Si le vamos aquí... Aquí hay una cosa que pone contraste. Si le damos un poco al contraste... También se notará. ¿Lo veis? ¿Eh? Y ahora mira cómo está. Lo hemos dejado en el... En 0.130. Y ahora mirad cómo estaba y cómo está. ¿Vale? Hombre, si quieres subirle un poquito de luz... Pues para aquello de... Un poquito de brillo. Porque le hemos bajado mucho la luz. Pues lo subimos. ¿Y cómo estaba? Y cómo está. Ya le hemos hecho el color de la... De la portada, digamos. ¿No? Pues vamos a cerrarlo. Bien. Vamos a guardar. Porque si no... Escucharemos lo que pasa. ¿Eh? Ya está guardado. ¿Eh? Y ahora vale culo llevándolo. Sobre todo al principio. ¡Oh, oh, oh! Bueno. Pues ahora vamos a hacer un poco de titulación. Es que... El que mejor corre... Da gusto trabajar con él. Porque el que mejor corre... Es... Da mí sin razón. No le pasa esto. Ni da trancas ni hostias. ¿Eso entiendes? Porque fíjate. En la visualización la tengo a 12 gigas. Que tengo 32 gigas de RAM. Y 12 gigas le he metido a la visualización. Y aún así se atasca. ¿Eh? Pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Es maravilloso aún así. Entonces. Aquí ahora vamos a poner una pista de vídeo. Que es esta. ¿Eh? Esta nueva. Y vamos a... Aquí. Vamos a darle al botón derecho. Insertar medios de texto. ¿Vale? Y entonces aquí. Si le insertamos medio de texto. Lo montamos encima. Lo veis. Y... Aquí si queréis. Podéis hacerle esto. Que funciona igual que DaVinci. Para que haya una entrada. De fundido. De negro. Aparezca poco a poco. ¿Vale? Estos atascos. En DaVinci no pasaría. ¿Eh? Un fundido de entrada. Que luego cuando lo renderiza. Ese fundido. No sucede. Y no es porque se afrojo el ordenador. Es porque. Hombre. También podemos poner la vista previa. La ponemos en... En buena media. Que bajará 960 veces aquí. En vez de que está en vista previa total. Luego también tiene mucho que ver. El que te esté trabajando desde un disco duro externo. Porque muchas veces dicen. Ah. Que es mejor trabajar desde un disco duro externo. Si tú buscas los videoclips. Los clips. Que vas a necesitar para ese proyecto. Los metes todos primero al disco duro. En el escritorio mismo. Y estas cosas ya no pasan. Es porque estamos trabajando primero con un disco duro externo. Y luego así bajando esto que... No es lo mismo verlo en 1920 que en 960. Pero a ver si ahora como ya no sucede eso. En 960 ya va mucho mejor. ¿Vale? ¿Lo veis? Ya, ya, ya. Pero si los clips que metamos aquí. Estuviesen en el proyecto. Luego también pasa una cosa. Esto era 4K. Sí, esto era 4K. Si el proyecto lo pusiésemos en 4K. Y la vista previa en 4K. Seguramente tampoco sucede. Pero bueno. Vamos a seguir trabajando. Vamos a poner... Vamos a poner... En el texto. ¿Ves? Se ha abierto... Al abrir el texto se ha abierto este chiringbolillo que pone en azul. Lo pones aquí. Y marcamos todo el texto. Y ponemos al tamaño que queramos. A 16, por ejemplo. Lo volvemos a marcar y ¿qué ponemos? Tutorial Vegas Total. Tutorial Vegas Total. ¿Cómo le cambiamos de color? Pues le cambiamos de color. Aquí que me gusta mucho ese tipo de amarillos. ¿Vale? Tutorial Vegas. Hay una cosa que la gente a lo mejor no sabe. Es que si vienes aquí al monitor. Puedes correrlo y puedes ponerlo donde más se vea. Por ejemplo, el amarillo que se ve tan poco aquí se vería tan poco. ¿Ves? El amarillo se vería. Llegas aquí y te lo pones en los verdes. Y es donde mejor se ve. Pues ya está. Decide. También si le das a la orilla de aquí. Lo puedes agrandar o lo puedes poner incluso más pequeñito. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí, ahora, si lo volvemos a marcar, si le damos a esta B, se pone más gordo. Y si queremos cambiar el tipo de... ¿Ves? Pues no sé. Podemos cambiar el... Si nos gusta más un inter. Ah, no. Esto siempre hay que tenerlo marcado. Vamos a ver un verdana. Pues un verdana. Y si ven un teis roman, un teis roman. Y si queréis... Pero había una manera que era que pasabas... De ver si el sol pasas el ratón y lo ves en pantalla como va cambiando. Pero aquí era... ¿Ves? Si le das a la S, todos los que empiecen por S, todos los tipos de letra que se empiezan por S, sigan cambiando. Si empiezas por la A, todos los tipos de letra... Por la A, no, porque hay que apretar de aquí. Pero a ver. Si tú tienes abierto esto y le das a la A, todos los tipos que empiecen por la A... Pues el de antes, el de antes me ha gustado. El de antes me ha gustado. Ahora big what tick era... Pues va a ser... Al tener eso abierto ahora... Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ese es el que buscaba yo. Lo dejamos aquí y lo ponemos un poquito más grande. Antes había... Hay aquí... De todas maneras, tendré que investigar porque hace mucho tiempo que no lo utilizo. Y ya estaría. Ya estaría el título. Tutorial. Entonces, si aquí, por ejemplo, hay una preferencia de vista a esto. Y que aquí pone configuración, tal, tal, control, dispositivo, dispositivos de auto, sincronizar. Aquí había unos efectos que eran los fuera de servicio ya. Visualización, sincronizar... Ah, características en desuso. Estas. Estas es habilitar pro-tipper-title. Ves, aquí tienes habilitar cosas que son y las ha abandonado. Y las ha abandonado. En las nuevas versiones ya no las pone. Pero si lo marcas... Aplicamos. Para este cambio necesito cerrar y volver a iniciar la aplicación. Lo pongo el cambio, pero no lo voy a cerrar. Vamos a cerrar aquí. Ahora, con ese tipo de tipper, sí que se puede hacer lo que os digo. De que vas marcando aquí y va cambiando de... Lo que pasa es que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no tengo ganas de cerrar el programa. Guardamos. Pero ahora sí que seguramente se podrá hacer. En lo de que vas corriendo con el ratón por aquí, por las... Por aquí, por las titulaciones. Y se irá cambiando ahí solo, aquí solo. Simplemente con pasar... Primero marcándolo. Lo marcáis primero. Y luego recorriendo todo esto seguramente se cambiará. Mira, se ha cambiado. Pero si le damos a control Z, volveremos al anterior. Vale, que lo voy a dejar ahí. Bueno. ¿Qué más? Bueno, de aquí de las titulaciones se puede hacer contornos. Se pueden poner contornos. Se pueden poner otros... Contornos. A ver, un grosor del contorno, ¿ves? Hemos puesto aquí... Hemos puesto aquí un contorno. Por si queréis... Si en lugar de que estuviera aquí, pues estuviese aquí, pues habría que ponerle un contorno porque al menos se viese. Entonces, claro, al menos se viese. Pero vamos a ver aquí que se verá más. Si queremos darle un color más vivo al... Un color más vivo al color del texto, pues le podemos incluso poner un... ¿Ves? Aquí. Y ese se vería muy bien. Es muy feo, ese. Pero podemos cambiar el color que queramos. Vamos a ver. Vamos a ver con el rosa del... ¿Ves? Hemos puesto un... Una cosa muy fea, Marios. ¿Eh? Pero bueno, ¿eh? De aquí podéis jugar vosotros como queráis. O pasarlo bien, divertiros. O un rosa. Vamos a poner un poco amarillento. ¿Eh? Vamos a dejar ese. No me gusta nada, pero... Para eso lo pongo verde. Que para eso soy ecologista. ¿Eh? ¿Entiendes? Podéis cambiar. Lo bueno es que según lo vas cambiando a tu gusto, lo estás viendo aquí. Bueno, vamos a dejar así en título, que no me quiero enrollar más. Ya habéis visto cómo funciona. Ahora con el tipper ese que hemos cambiado antes de este, con característica en desuso. Y guardo, ¿eh? Le doy siempre a la Z y a la Z. Que yo lo tengo personalizado así. Tutorial, Vegas. Aquí ahora vamos a cerrar de aquí, de arriba del angulito este. Lo cerramos de aquí y lo abrimos. Y vamos a ver cómo ha quedado. Esto es para que entre de refundido, se vea y se cierre de refundido. Para que no aparezcan las imágenes, ¡plac! De golpe. ¿Eh? Pues igual que hemos hecho este fundido aquí, lo hemos hecho arriba. Entonces, a ver, aparecerá esto de esto y... ¿Ves? Tutorial, Vegas, total, y desaparece. ¿Eh? Bueno, desaparece, pues, en teoría, poco a poco. Vamos a darle, ahora lo vamos a hacer un poco más corto, ¿eh? Ahora vamos a meterle ya directamente a saco ya, para que... Control-Z. Como lo tengo ya preparado para no tener que venir a guardar hasta aquí, como os he dicho, simplemente doy a Control-Z. No me cuesta nada hacer cada vez que hago una cosa, así no se cierra, ¿eh? Que se cierra. Entonces, aquí ya vamos a meter ya a saco ya, vamos a meter una pista, y sentar pista de audio, para ir directamente a meterle ya sonido de locución, ¿eh? A meter sonido de locución, desde aquí, ¿eh? A meter sonido de locución, simplemente para ya ir haciendo ya un vídeo que os... Pues, para que veáis cómo se hace con Sony Vegas, directamente todo. Así, aunque hagamos solo dos minutos de edición, ya habremos hecho una película completa, como si la quieres hacer de dos horas, ¿eh? Entonces, aquí, en esta pista que hemos creado ahora mismo, a ver si estos puntitos que hay aquí, que están todas las pistas, pues en la que tú quieres meter el sonido de locución, hablar tú al micrófono, ¿eh? Le buscamos aquí, le damos y ponemos aquí arriba en preparar para grabar. Y aquí te dirá dónde quieres guardar las grabaciones. Como, entonces, como voy a buscar sin más en el escritorio, ¿vale? Y en el escritorio sin más voy a crear una carpeta nueva que voy a poner locución. ¿Ves? Y aceptar. Y aceptar. Y ya tendremos, en teoría, ¿ves? Aquí ya tenemos, aquí está, aquí arriba lo veis, tenemos una carpeta que pone locución, ¿vale? Muy bien. Pues entonces, ahora ya, que ya, ¿ves? Ahora además, al hablar, no, no, como, como tengo el careto, no lo estáis viendo, pero al hablar, lo veis aquí, al hablar, se está, se está moviendo, se moverán estos márgenes verdes, ¿vale? Pero no lo voy a, voy a seguir poniendo el careto aquí, porque va a ser lo mejor, ¿vale? Pero se moverán esos, esos de aquí. Hombre, lo voy a arreglar para que lo veáis todo mejor, ¿eh? Ahora lo voy a arreglar de una manera que lo veáis todo mejor, ¿eh? Pero, ¿veis? Aquí, esto, voy a alargar esto aquí, ¿ves? Y aquí hay unas márgenes que se están viendo, ¿lo veis? Al hablar yo al micrófono, como lo tenemos preparado para grabar, como hemos dicho, pues aquí lo, ¿eh? O se verá este, pero vamos a cerrar esto. Hay dos formas de grabar. Una expretando de este, de este botón de aquí, este de aquí, no sé por qué no está, ¿ves? Que también sería grabar de aquí, pero puedo editarlo para que aparezca aquí. Y puedo darle con la punta del ratón aquí y la mano preparada en parar. Pero como lo tengo, tengo personalizado el teclado, apretándole al uno, al uno del teclado de arriba, se pondrá a grabar lo que yo hable, pues directamente voy a ir ya al uno. Y cuando le quiera parar, para dejar de grabar, en vez de volverle a dar al mismo botón, que es lo que se suele hacer, voy a darle a la S, que es donde tengo lo de parar. Y entonces va a funcionar así. Y ahora digo, una chorrada, esto es para editar. Estoy explicando cómo edito, pero cuando no tienes que explicárselo a nadie, pues vas, y lo vas haciendo, ¿vale? Entonces empezamos a grabar y le digo, el desierto... ¿Eh? Coño. Es que... Ah, que habrá que marcar. Habrá que marcar aquí. ¿Vale? A ver, a ver si es verdad. No lo he puesto en el uno. El desierto de los monegros es uno de los desiertos más duros de España. Aquí lo tenéis. Y como si os parece que está bien, que está en locución y que ha quedado bien la grabación, lo habíamos hecho. Y ya tenemos esto que hemos grabado. Vamos a ver, escucharlo, a ver si lo oís vosotros lo que he puesto. El desierto de los monegros es uno de los desiertos más duros de España. La falta de agua hace que muchas especies se hayan tenido que ir a otros sitios. Y he hecho. La falta de agua hace que muchas especies se hayan tenido que ir a otros sitios. Muy bien. Guardamos. ¿Eh? Control-Z. Ya está guardado. Y ahora vamos, como ya hemos puesto el paisaje, pues ahora vámonos a ir a poner pajaricos. ¿Qué podemos hacer? Lo mejor es hacer un plan de lo que quieres hacer. Pero en este caso pues no lo voy a hacer. Simplemente os voy a enseñar cómo se hace. Vamos a ver aquí un bebedero. Y vamos a bajar estos pajaricos. Los vamos a bajar aquí abajo. Hay una cosa que es el crossfade, el efecto cruce de que si nos vamos de este desierto y nos vamos a ver dónde están los pajaricos, pues lo lógico es que lo primero vamos a ver por dónde cortamos a otros sitios. Estos sitios. El asunto está en que si le damos empujando así como otros hay que ir aquí a efectos de vídeo y mirar a ver como si hacemos un corazón o hacemos un cruzado de que desaparezca el desierto y aparezcan los pájaros, pues en en el en el Sony Vegas directamente lo empujas y ves y aparece ya el cruce que puede durar todo lo que tú quieras. ¿Vale? Todo lo que tú quieras. Esto se puede cambiar para que aparezcan otras cosas, pero mi consejo es dejarlo en disolver, en disolver, que se disuelve, es que se está disolviendo una cosa desapareciendo mientras aparece la otra que se llama disolver este efecto y luego si alguna vez quieres poner otra cosa que no sea disolver pues lo cambias pero pero que se puede cambiar de aquí pero le hemos dado disolver a ver a ver cómo ha quedado. Falta de agua hace que muchas especies se hayan tenido que ir a otros sitios. ¿Lo veis? Falta de agua hace que muchas especies se hayan tenido que ir a otros sitios. Y ahí tienen las especies y los pajarincos. Ahora si desmutáramos desaparecería el sonido del viento y aparecerán los cantos de los pájaros que están bebiendo. Falta de agua hace que muchas especies se hayan tenido que ir a otros sitios. ¿Lo oís? Muy bien. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito el colorcito de los pajaritos. A ver, vamos a utilizar el nuevo sistema de Vegas a ver cómo vamos a meterle el rojo de la cara de los jileros, vamos a ver el amarillo de los pajaritos estos, a ver qué tal se comporta. Ya sabéis que dándole a la rueda para adelante o para atrás en la línea de tiempo se encoge o se estira. Entonces aquí vamos a meterle aquí y en medio, el que está en medio, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tal funciona lo nuevo que ha puesto Vegas, ¿no? Que yo lo admiro, lo admiro porque llegar a este punto bueno, pues es este rojo, ¿ves? Lo pisas y lo puedes llevar para aquí y para allá. Este rojo es el que vamos a tocar, el rojo de los jileros de la cara y luego tocaremos los amarillos. A ver qué tal va. ¿Ves? Sí, sí. Mira, si en Vegas una cosa que tiene que no lo tiene ningún otro es que si tú, por ejemplo, lo pisas, lo pisas con el ratón, ¿eh? Vamos a quitarlo y volverla a dar otra vez para que se ponga en el punto exacto. Mira, si lo pisas y lo dejas pisado sin soltar con el ratón izquierdo, tú le das a pantalla grande y ya lo estás viendo más grande que es lo que está pasando. Mira, como ves, puedes quitarle todo el rojo y ves los amarillos y tal, pero tanto el rojo de un jilguero como el otro lo estás viendo. Está muy desenfocado pero lo podemos enfocar. A ver, lo podemos enfocar. El teclado, no sé si es que no va o si es que va. A ver, ahí, ahí, este parece más enfocado para que no, para que es total e insultante. Entonces, ahora vamos aquí. Vamos a quitarlo otra vez. Vamos a darle esto de hablar mientras ves y vamos a darle el rojo. ¿Lo ves? Es que se ve mal porque está a mil, a mil, porque esto está a 960. No es que está desenfocado, es que está a 960. De todas maneras, ¿sabes qué? Que voy a poner el proyecto a 4K a ver qué pasa. Total, que más, 3840 por 2100 y eso que está grabado y lo aplicamos. A ver qué pasa. Y lo aceptamos. Y este lo vamos a dejar en, ya verás como ahora hay menos problema para reproducir y todo. Ya verás. ¿Ves? Hay mucho menos problema. Y ahora vamos a darle al amarillo de los otros pajaritos. Vamos a ver este amarillo de los pajaritos. Y ahora vamos a, ¿ves? Como ha quedado mucho mejor. Ahora vamos a darle el amarillo de aquí y vamos a subir el amarillo de los pajaritos. ¿Ves? Como sube el amarillo o baja, ¿eh? Que se queda. Sin embargo, ¿ves? El jilguero, la cara es todo rojo. Oye, Vegas te ha exportado, ¿eh? Vegas te ha exportado pero bien, macho. Ahí. Muy bien. Muy que bien. A ver los verdes si los toca algo. Ver estos verdes de aquí. Sí. Los verdes estos también nos está tocando algo. Vamos a darle, ¿lo veis? Mira los verdes como también suben, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Ha ganado, ¿eh? Ha ganado al subirlo a HD. Ultra HD. Bueno, ahora, si acaso yo lo que haría, fijaos lo que os digo, lo haría, voy a darle un poco de afilar, un poco de enfoque, que está bien enfocado, pero así lo enfocamos un poquito y os enseño. Vamos aquí, aquí hay un Fx y aquí hay otro Fx. Si hacéis este, haréis el Fx de toda la línea de tiempo. Pero si le dais a este Fx, haréis exclusivamente el de este clip. Entonces le das a este Fx y aquí en este, primero, este que ha aquí marcado es lo que hemos hecho de aquí, del RGBI, que sería el mismo que este. Pero si le das a este, aparecen los de Sony y a este que pone aquí afilar, este que pone afilar aquí, pues sería el de enfoque o no enfoque. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy aquí y le doy, ya veis como, si lo exagero, mirad si se enfoca, que se enfoca, grano, un grano tremendo. Y si le doy a la izquierda, se va, ve, se desenfoca, pues como estaba en la cámara. Entonces podemos, que no sé ni dónde estoy. Entonces lo mejor será que por defecto empieza en 500. Pues vamos a dejar un poquito en 600 pelados. Ah, sí, en 600 pelados. Y se notará ostentablemente de que de que está mucho más. Ya veréis. lo mismo se ha atascado ya, fíjate. Es una pena esto, No, no se ha atascado, no. Pero bueno, lo guardando por eso. Bueno, igual está demasiado afilado. Ya tengo que ver. y ni puede llevarlo. Demasiado afilado. Uy, está bien. Bueno, pues lo vamos a desafilar porque hay, vamos a dejar un 449. Igual, igual así está mejor. Sí, está mejor. Bueno, pues vamos a ver ahora por dónde corta, a otro sitio. Pero es que, mira, lo vamos a cortar por aquí que es el sitio más bonito de pájaros. Hace que muchas especies se hayan tenido que ir a otro sitio. Ahora os vamos a seguir grabando. Los pájaros buscan desesperadamente un lugar donde poder beber, donde poder saciar una sed que los... Hecho. Y esto aquí vamos a cortar un trozo porque me he pasado. Buscan desesperadamente un lugar donde poder beber. Y este aquí lo cortamos por aquí. le damos a la B, este lo quitamos y ya está pasando. Los pájaros buscan desesperadamente un lugar donde poder beber. Donde poder saciar una sed que los quema por dentro. He hecho. Donde poder saciar una sed que los quema por dentro. no puede ni con una cosa ni con otra. este. 1920 por 1080. Perdonad que haga esto pero es que... Este ordenador es potente pero es que el sonido de gases con el elemento que se esté poniendo para trabajar. Y ahora vamos a quitar este trozo pero al final el único que anda bien les pasa a todos pero el único que anda bien es el Da Vinci y el Sol. Es una maravilla. Vamos a ver. vamos a poner esto para continuar un poco vamos a quitar este trozo también esto podemos ponerlo ahí arriba y así vemos todo lo que estamos trabajando. preparar para grabar los verderones y jilgueros se juntan como fringílidos que son los dos a beber en los mismos sitios. ahora si queréis aquí darle un poquito de color sin haberlo arreglado el color van mucho mejor son ideales pero a mí me gusta ir arreglando el color y así oye que maravilla de pájaros como fringílidos que son los mismos a beber sí pero porque no le hemos tocado el color en cuanto le toque el color en los mismos sitios vamos a cortar de aquí y esto ya le vamos a dar el color que no debería pero los verderones y jilgueros sin haberle dado el color se juntan como fringílidos que son los dos a beber en la vamos a tocarle el color que no debería porque ya te digo cuando le toques el color es cuando empieza a ir vamos a meterle el rojo vamos a ver y no se para qué pero porque está grabado un de cine pero vamos a meterle ves como sube el rojo vamos a meterle un poco el rojo y vamos a meterle un poco el verde del verderón parece que no le he hecho mucho paso al verde y vamos a meterle el amarillo del ala que no se para qué porque ya hay es que el verde del verderón responde mejor al amarillo que al verde y el rojo este hemos quedado de darle este no parece que sea el rojo parece que sea más el rojo este wow qué color mira el antes y el después el antes que estaba bien pero mira el después qué pasa de todas maneras a mí me da la impresión de que se ha quedado demasiado porque al lado de este ves que se ha quedado más natural como es el color del barro de los monedos los verderones y jilgueros se juntan como fringílidos que son los monos a beber qué bonito es este plano qué bonito es este plano pero vamos a hacer una cosa vamos a bajarle un poco con las ruedas de color vais aquí a desplazamiento y le dais aquí en medio y podéis incluso hacerlo grande y bajarlo un poquito desplazar un poquito el bueno si no se ha atascado desplazar un poquito hola qué acabado pues si no será ese rueda de color igual es este nada en esta rueda de color yo nunca las he entendido sobre todo en Sony Vegas vamos a hacer otra cosa ahora que ese color es bonito está precioso parece un pero podemos venir de aquí si nos venimos aquí a a corrector de color aparecerán también unas ruedas y vamos a darle a la de en medio a ver qué es lo que pasa esta sería un poquito mejor y ya no lo dejaríamos tan amarillo que ojo está bonito de narices cuidado pero si queréis podéis darle a la de en medio es porque si le damos a la de arriba hará las cosas de abajo solo si le damos a la de abajo hará las cosas de arriba y si le damos a la de en medio hombre pues no está mal como ha quedado al final vamos a lo más antiguo de Sony Vegas que es a la corrección de color más antigua que hacía hemos saturado los rojos el amarillo y los verdes y luego le hemos acudido un poquito a la rueda esta para que no se vea tan amarillo tan amarillo todo ojo que estaba muy bonito pero si os mostramos el antes y el después pues este sería el antes de hacer de nada nada y este el después se nota bastante en los mismos sitios vale pues nada y ahora vamos a ponerle vamos a darle a guardar y vamos a ir un poco a las flores más que nada si veis el movimiento el movimiento a ver un poco aquí en donde la riva a ver donde está monegros aquí no tengo nada de monegros ok sariñena paisajes miscos lm es que aquí no tengo nada de monegros ok no sé ni lo que tengo vamos a darle aquí un poco a la flora esta a la flora y vamos a meterle a las achicorias mismo para que la veáis aleagas almendros amapolas vamos a darle un poco a las amapolas a ver si hay amapolas rojas y las y las esta 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 este planto es bonito ese plano es bonito vamos a darle un poco a las amapolas se mueve pero vamos a ahora si aprenderemos a hacer una cosa muy interesante ya no es que se muevan las amapolas es que se mueve el plano pero mira así aprovechando de que se mueve el plano vamos a hacer dos cosas primero como el sonido parece que hay personas el sonido lo podemos eliminar sin tener que quitarlo mutarlo de aquí lo podemos eliminar de aquí de este cacharro azul hasta abajo y ya no se oirá nada ¿lo veis? vale todo ese movimiento que no es de amapola que es movimiento de cámara vamos a intentar ya estamos para aprender a editar no es que lo esté haciendo bien es que hace mucho tiempo que no edito pero basta habrá otros planos por aquí que no se moverá la cámara para nada pero como este se mueve vamos a aprender a hacer como se quitar el movimiento de cámara le das aquí a la fx le das a la fx y se te abrirán los efectos de vegas entonces hay aquí uno que será deformación como era generador de medios imagen no, no, no lo encontraré ya lo encontraré tranquilos simulador tv seguimiento rotación restaurar negro relleno barra reducción rebuido rayos pixelado desenfoque cromático desenfoque dimensión equilibrio de color estabilización de vídeo lo veis aquí le dais doble clic y aparecerá aquí arriba y primero lo vamos a estabilizar y ves al darle sale aquí estabilizar vamos a esperar a que se estabilice a ver si ese movimiento aunque se muevan las amaporas a ver si el movimiento de cámara no se mueve ya os digo que edito con Davinci y llevo años sin trabajar con este pero me gusta ya veis que hace muchas cosas ha hecho un pequeño de aumento para corregir el movimiento de cámara vamos a ver como se comporta mejor mejor pero como ahora aquí ha subido demasiado se ha ido de cámara demasiado este trozo se lo vamos a cortar y ahora si le damos con un dedo a control y con otro ponemos aquí el ratón encima si no le damos a control mira pero si le damos a control pone aquí recortar final que es para cortar pero si le damos a control aparece has visto que ha aparecido ahí como una escalerita y lo que pone es comprimir tiempo lo vamos a alargar un poco y así se pondrá en cámara lenta para darle un poco más de duración porque le hemos recortado demasiado aunque lo alarguemos no lo estamos haciendo más largo dentro de la toma original sino lo estamos poniendo en cámara lenta y ahora a ver qué es lo que pasa veis ha ganado bastante con la cámara lenta se mueve mucho menos y podemos hacerlo todo lo lento que queramos vamos a darle un poquito más si queréis que luego se puede cortar la cámara lenta al tamaño que quieras parece que el viento primero hemos estabilizado el movimiento de cámara ahora está en cámara lenta y parece que el viento y si os parece que es demasiado largo pues ahora esto si lo podemos cortar pero se ha quedado en cámara lenta el trozo que queremos ¿lo veis? vale ya está el color está maravilloso como está entonces podemos tener dos opciones venir aquí al de antes venir aquí si queréis al colorcito este de aquí y a poner niveles de color a ver qué pasa siempre se puede regular para atrás y ha quedado pues no lo sé como ha quedado como lo veis así estaba y así está pues está bonito así cuidado yo es que no le haría nada más ya en lugar de estar empastado lo ha dejado lo ha dejado de maravilla ¿qué quieres que te diga? lo ha dejado y claro si queréis poner para darle un poco de paracernaria ahora si queréis podemos decir aquí los colores de los monegros son espectaculares y lo ha hecho y entonces aquí ahora habrá dicho los colores de los monegros son espectaculares y ahora si queréis si podéis recortar pero siempre se conservará la cámara espectaculares la cámara lenta de Vegas es lo mejor que hay y la cámara rápida también y ahora si queréis podemos poner esto es una foto esto es y ahora podemos decir aquí por decir algo a ver aquí si queréis le volvéis a dar aquí a niveles de color a ver qué pasa oye no he hecho nada y eso algo ha pasado aquí ah que no lo tengo marcado no lo tengo marcado coño cómo va a pasar pues que está sin marcar ay qué tonto que te grías ahora sí que pasará ves ya ha pasado y ahora puedo decir aquí lo natural que era antes de utilizar los herbicidas marcaba un mundo excitante y natural no me gusta eliminar todo porque he dicho dos veces el mundo que nos dejaba ver antes de la utilización de los herbicidas era imponente bueno pues ya está entonces ahora esto de aquí si queréis esto lo ponemos hasta aquí para para el mundo que nos dejaba ver antes de la utilización de los herbicidas era imponente la palabra imponente yo lo que haría sería yo la palabra ves lo que con el con el ag para adelante y para atrás pues justo donde van a empezar las palabras aquí podemos cortar esto de aquí y vamos a cambiar de plano otro plano que sea bonito también qué plano pero ahora qué plano ama polillas ahí en la en la está algo del coche como no pongamos otra otro plano otro ama pero ahora no me apetece vamos a poner este vamos a poner este este está puesto con una cámara muy mala muy mala muy mala que me costó muy cara pero era lo que había en aquellos tiempos vamos a poner este plano por por a ver qué es lo que es capaz de hacer con la Canon XH-A1 a ver qué es lo que era imponente es al decir la palabra imponente como lo hemos marcado aquí cuando empezaba la palabra hemos marcado para que se cambie de plano si da será imponente lo hace justo en el momento imponente vamos a ver qué hace con este plano de una cámara que era infinitamente inferior vamos a ver niveles de color ah pues no lo dejo mal y ahora vamos a ver a jugar un poco a ver con esto a ver para que si hasta lleva a los amarillos cuidado claro sé lo que hace oye Sony Vegas te ha exportado es que al principio cuando empezaba no había cogido muy bien la marcha pero ahora que ya llevo un ratito jugando con el programa vamos a dejarlo así un poco exagerado por el cachondeo y vamos a poner los verdes también un poco más altos los verdes me dice que juegue con este pues voy a jugar con este verde a ver he marcado aquí para que para que no suban de este lado solamente los verdes ves pues no no yo vamos a entonces vamos a hacer una cosa vamos a volver a darle otra vez a los amarillos y vamos a darle a los verdes a ver que sucede porque estamos aprendiendo hombre pues si verdad tal como bien vamos a dejarlo ahí el azul el azul está suficiente yo creo que el azul del cielo ese ya pero ya ya suficiente no quiere no quiere hacer más vale porque está bien ya bueno pues este sería el antes en aquella cámara y este sería el después no está mal lo que ha hecho vale solamente con eso me voy imponente vale lo vamos a cortar hasta aquí ahora guardamos y vamos a buscar ahora unos insectos a ver si hay insectos aquí en este disco duro y si no buscaremos el otro edificios larmonda labores no pues no veo lagomogorfos y mamíferos a ver que lagomorfos hay ah mira un conejo ah pues mira vamos a poner el conejo este a ver que si este quieto está hecho desde la ventanilla se mueve mucho pero bueno vamos a hacer otra cosa vamos a volver vamos a quitar este trozo de aquí vamos a quitar este trozo de aquí es que se mueve mucho había otro que se mueve se mueve menos claro este ha hecho desde la ventanilla y sin tiempo de vamos a cortar por aquí y vamos a hacer lo mismo que antes mira vamos a a estabilizar que era estabilizador de vídeo vamos a estabilizarlo a ver si se estabiliza tardar eh a ver que es lo que hace vale ya lo hemos estabilizado ahora vamos a ver los colóricos vamos a mirar aquí a ver que es lo que es capaz de hacer de hacer con el color vamos a volver otra vez aquí vamos a meterle aquí y le vamos a meter nivel de color uy pues bien ¿no? y este ¿para qué lo quieres tocar? ya si ya no está muy bien ¿qué pasa? que las orejas más coloradas digo yo porque lo único mira ya ves las orejas más coloradas me lo imaginaba que le pasa el sol a través de las orejas vamos a dejarse las coloradas y el verde igual el verde de las hierbas es muy natural ves no tengo ni tocarlo es que eso es muy natural oye bien mira y ahora si se mueve mucho vamos a hacer lo mismo ves aún así aún estabilizando se mueve pero vamos a cortar este trozo que es el que más se mueve se mueve mucho se mueve mucho pues vamos a hacer una cosa vamos a volver a hacer lo siguiente control y arrastramos de aquí y se habrá puesto un cámara lenta y ahora ya como aquí el que dice casi no se mueve porque si el conejo está parado mira aún así se mueven las orejas y aquí podemos poner aquí podemos poner todo estaba tan limpio que los conejos tenían la hierba limpia y fresca para comer no sé ni lo que iba a decir y todo estaba tan limpio que los conejos tenían la hierba limpia y fresca para comer y ahora vamos a hacer una cosa que va a ser vamos a buscar insectos pero como aquí veo que insectos no hay en este disco duro como como Davinci Resolve tiene un árbol de Windows espectacular vamos a buscar que aquí sí que sé que hay insectos mira insectos aquí veo que hay insectos visto para buscar las cosas si buscásemos con el mismísimo disco duro en el mismo disco duro dentro del ordenador esto iría rapidísimo pero date cuenta que estamos que los discos duros que estamos manejando pues están en reposo y ahora el ponerlo en marcha tarda pero si vamos a ver hacer un bombis de estos vamos a coger este mismo si lo ponemos aquí en la orilla y le damos doble clic se bajará y ahora a ver por dónde a ver por dónde cortamos esto esto sí que está hecho con tipo de vamos a cortar por aquí como veo que el sonido no me gusta mucho pues lo bajamos y lo cortamos de aquí aquí así que le ponemos el sonido ya y así luego arreglamos el color había tantos insectos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización había tantos insectos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización bueno ya le voy cogiendo la marcha ya habéis visto que cuando he empezado estaba un poco dudoso casi este como está editando pero ahora que ya le he cogido ahora que ya llevo un rato y ya estoy haciendo el sistema pues la verdad es que las cosechas y se nota que me encuentro cómodo mira vamos a hacer esto mira que guay entonces ahora vamos a ver vamos a darle la colorización la colorización pues yo me gusta mucho venir aquí como os digo a ver que me hace automático muy bien lo arreglo muy bien y ahora que vamos a estamos con el mira el azulito este de las de las plantas está muy natural con lo que ha hecho con el automático pero vamos a subirlo un poco mira a ver si podemos bajarlo y subir oye Vegas te has portado eh mira ves y ahora si queréis vamos a darle un poco al naranja a ver que es lo que porque aquí los colores también están naranjas ya entre la amarilla y el naranja quiere decir que además de subirlo podremos jugar con él viniendo por aquí por allá ¿sabes? ¿lo ves? podemos jugar con él pero yo creo que ya mejor ya imposible así que lo vamos a dejar así mirad el antes y mirad el después es una maravilla lo que ha hecho Vegas había tantos insectos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización oye muy bien ves ahora ya estoy cogiéndole la marcha bien es que ya mucho tiempo sin editar en Sony vamos a ahora mira aquí hay un banco de sonidos que si ahora queréis por ejemplo ya no voy a editar ya veis como va la marcha pero ahora por ejemplo si queréis si volvemos por ejemplo le hemos metido otra y vamos a dejar de de grabar ¿vale? vamos ya vamos a dejar de grabar locución no vamos a hacer más vídeo más que el que hay y ahora si queréis si queréis podemos podemos desde el principio ¿eh? podemos desde el principio hacer un poco de del banco de sonidos agua no vamos a poner porque no tenemos agua ¿eh? pero vamos a poner unas ovejas ¿eh? unas ovejas que haya por el monte ovejas cerca ovejas lejanas ¿verdad cómo suena esta? uy ¿dónde se ha metido? bueno lo quiero aquí vamos a ver estas orejas ovejas también se pueden reproducir desde aquí ¿eh? ¿lo oís no? ¿lo oís no? pues vamos a vamos a ver esta pues mira me gusta más me gusta más este o vamos a bajar este además es más largo mira ¿eh? ¡paña! vamos a ver vamos a hacer una cosa ¿eh? ok vamos a hacerlo aquí para captar cuando hay aquí el desierto el desierto aquí ahora habrá que cortar este sonido ¿por qué habrá que cortar este sonido? pues porque ya se ha acabado el ¿me entiendes? tendrá que llegar el sonido este de las orejas el desierto de los monegros es uno de los desiertos más duros de España aquí el sonido del pájaro la falta de agua habrá que aumentarlo de volumen porque si oyen poco las especies se hayan tenido que ir a otros sitios pues entonces si se oyen poco este que es la banda lo aumentamos los decibelios de aquí aumentamos los decibelios y subirá el sonido ¿lo veis? los muros de España la falta si queréis que le daremos un poquito más de color no sé está bien pero no sé vamos a meterle un poco el rojo es que es cuando empezábamos y no vamos a meterle el rojo como sube es que era cuando empezábamos y no había cogido bien el tino yo de la vamos a poner los amarillos vale no había cogido bien el tino yo vale ya está ahora ya me la falta de agua hace que muchas especies se hayan tenido que ir a otros sitios los pájaros aquí hemos subido el y si no a una vez los pájaros buscan desesperadamente un lugar donde poder beber donde poder saciar una sed que los quema que los quema por dentro aquí por ejemplo tenemos este color más azul y este es demasiado amarillo lo hemos intentado solucionar con las ruedas de color pues igual hay que darle un poquito más un poco más a todo porque porque está demasiado la diferencia que hay de aquí aquí es abismal entonces aquí hay que darle hay que darle más azul porque bajarle el contraste el sabes ponerlo un poco más frío ya veis que aquí está y ya lo hemos igualado bastante ves el color este que hay aquí vamos a apartarlo aquí el color este que hemos puesto aquí lo ves ese color este ya está casi está bastante bien logrado habéis visto que o una de dos o subimos este y lo ponemos más caliente o ponemos este más frío una de dos entonces yo creo que ya es suficiente con el frío que le hemos dado ves aquí sería ponerlo más caliente y aquí me daré un poquito de frío y no ha tocado los rojos ni los amarillos yo creo que está bastante logrado siempre se puede afinar un poco más quiere decir que esas cosas es perder un poquito más de tiempo pero ya habéis visto como se hace vale ahora de aquí a aquí dentro de aquí al siguiente ya no le encontraremos tanta diferencia ¿veis? los verderones y jilgueros se juntan como frío aquí ahora como aquí había sonido de los pájaros que también le podemos subir un poquito más bueno está subido pero aquí que no hay sonido como fringílidos que son los dos y hasta aquí tampoco incluso hasta aquí no tenemos sonido y aquí también antes de la utilización pues vamos a meterle un sonido ovejas me parece muy escandaloso otra vez ovejas pájaros bebiendo y ya esto Juanidos Guadma Juanidos Pueblo alrededor de alrededor de bueno vamos a ver también ovejas desde aquí hasta aquí entonces vamos a ver el sonido se juntan como fringílidos que son los mods a beber y que queréis subir esto pues se sube un poquito pero es que subirá todo ¿sabes? subirá todo hay una cosa que es aquí el FX que te salen los sonidos es que escuchad hace que no hace que no todo esto madre mía pero se puede subir el volumen desde aquí solo porque si lo subimos de aquí subirá el de toda la pista y a lo mejor toda la pista no nos interesa entonces para como hemos marcado este de aquí y queremos subir el volumen hemos buscado el efecto S que lo tenemos aquí marcado y entonces lo subimos y ahora a ver como vamos subiendo son los mods a beber en los mismos sitios los colores de los monegros son espectaculares el mundo que nos dejaba ver antes de la utilización de los y aquí cortaremos los servicidas será imponente y ahora aquí ahora vamos a cambiar el sonido vamos a ponerle otro sonido es que pájaros bebiendo sonido de guarma sonido de bosque esto no es bosque en el huerto vamos a ver aquí en el huerto a ver qué es lo que a ver qué es lo que sale aquí oye ¿qué pasó? con todo Z no sé qué ha pasado chicos ¿y este? es que de verdad este quería ponerlo aquí me da fastidia un cabrito es que ojo en tanto tiempo sin evitar todo estaba aquí ya ha aparecido otro sonido aquí podemos también otra vez para que veáis cómo se hace podemos darle al FX buscamos el volumen se pueden hacer más cosas aparte del volumen pero vamos a ver cómo suena esto todo estaba tan limpio que los conejos tenían la hierba limpia y fresca para comer había tantos insectos bueno ya para rematar para rematar vamos a meterle un par de planitos más de insectos que hemos quedado que pájaros sonidos del pueblo el banco de sonidos ya lo vamos a cerrar y vámonos a ir a los insectos vamos a a poner unas arañas ¿ok? vamos a poner unas arañas pero aquí estas arañas son de invierno y como esto es primavera no le pega para nada entonces vamos a ver a ver estos este un chinche vamos a ver un chinche que además tiene sonido propio este chinche por lo que veo insectos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas pero entonces como este sí que lo vamos a bajar un poco porque está muy fuerte tantos insectos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización bueno como ahí se oía un poco el ruido de la cámara vamos a ir este trozo antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización vamos a cortar este trozo y este lo vamos a dar un poco de colorcito dándole de aquí vamos a ir aquí que ahora os digo que me gusta mucho tirar de esto a pesar de que tenga cosas nuevas yo creo que es que ya más no se le puede pedir mirar como estaba como está más no se le puede pedir ya que bien entonces vamos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización coño de esto y hace esto aquí se ha creado ah que antes que cosas me están pasando este lo vamos a quitar eliminamos esta pista y así lo tenemos todo que cosas me están pasando hay tanto tiempo sin necesitar limpio que los conejos tenían la hierba limpia y fresca para comer y porque porque la vida será imponente pues aquí ha pasado algo aquí ha pasado algo mira lo que ha pasado ya sé lo que ha pasado ahora completamos de aquí ya sé lo que ha pasado pues que hay que esto hay que cambiarlo aquí vaya vete lo que me ha pasado por el error que tenía los verderones y jilgueros se juntan como fringílidos que son los nuez a beber en los mismos sitios los colores de los monegros son espectaculares el mundo que nos dejaba ver antes de la utilización de los herbicidas era imponente todo estaba tan limpio que los conejos tenían la hierba limpia y fresca para comer había tantos insectos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización bueno ahora sería bueno ya para rematar ahora sería bueno encontrar unas cosechas bueno podríamos hacer una cosa por poner por alargar un poco más vamos a poner las mantis que se ha comido mira ahora yo la tengo enfocada a ella que ha quitado la cabeza y la tiene sujeta si llega y come un poquito ya me quito ¿sabes? tenemos aquí tienes que llevar mucho cuidado donde no darle doble clic que se colocará donde ella quiera mira ahora yo la tengo enfocada a ella que ha quitado la cabeza vale entonces este trozo lo quitamos esto esto si le damos a la V se habrá separado pues esto como está la voz que no me interesa que lo oiga nadie pues se quita entero y le vuelvo a dar a la V porque le hemos separado y ahora aquí a ver ahora vale pues entonces ahora de aquí lo marco y lo quitamos y aquí en este trozo voy al diálogo y aquí volvemos a poner preparar para los insectos depredadores se hacían cargo de las plagas y de todo lo que no sirve para nada aunque lamentablemente la libérula también se come muchas plagas de insectos pero bueno era lo que quería hacer para para los insectos un poquito más aquí insectos depredadores se hacían cargo de las plagas y de todo lo que no sirve para nada bueno pues bueno pues ahora bueno pues ahora aquí si le voy a dar a este le voy a dar un poco de colorcillo nada al final el automático si luego me hace falta ves el automático si luego queremos subir colores porque te interesa pues subir el verde de eso pues ya sabes que ahora puedes tocar solo los verdes ves el verde del brazo el brazo del eh puedes darle al verde del brazo de la mantis y si te interesa sueltarle un poco más de calorcito un poquito más de calorcito de 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 ese calor que sea de tarde en vez de tan frío color frío de por la mañana pues le vas a poner las curvas de color la correctión de color y la aceptas y con estas curvas pues puedes darle un poquito más de de cálido de calidez al es hasta que parezca más de tarde más de mediodía eh en lugar no tan exagerado pero en lugar de tan frío como como estaba pues darle un poquito sutilmente solo tocarle un poquito eh y queda mucho más más bonito eh aquí como está muy frío y aquí un poco más caliente está perfecto si quieres darle aquí un poquito más de de darle un poquito más de de ahí va este no eliminar este no me gusta vamos a darle donde está mira pues ahora aquí este el de encima del secundario podemos darle aquí un poquito de color de calor aquí mejor aquí de en medio un poquito de calor para que se asemeje más a este ¿verdad? y han quedado clavados los dos mira el mismo la misma luz la misma tonalidad eh es muy bonito la verdad es que los insectos depredadores se hacían cargo de las plagas y de todo lo que no sirve para nada claro entonces lo que quiero decir es que si si estás constantemente trabajando con con vegas al final no se te olvidan tantas cosas como como se me olvida vamos a poner este esta esta ooteca que es la que que es la que este utiliza es uno de los huevos que pone que hacen las mantis eh y aquí voy a poner y aquí voy a decirle que 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 quiero hablar preparar y le digo como no había venenos la naturaleza mismo no no me gusta eliminar todo fuera y como no había venenos todo se reproducía normalmente y como no había venenos todo se reproducía normalmente esto es una ooteca que es donde todo esto está lleno de huevos de mantis religiosa aquí no le hemos dado colorido pues se lo vamos a dar eh no ha hecho nada más estaba bastante bien eh parece que tiene demasiado verdad demasiado brillo aquí y ya veremos a eso como se puede arreglar no sé si se puede arreglar quitándole brillo de aquí un poquito de brillo pero bueno si mira ve estaba quemado que estaba demasiada exposición le quitamos un poco de brillo aquí le estoy dando no estoy arrastrándolo sino que le estoy dando me coloco aquí y le doy un poco con la rueda veis ya está apareciendo o incluso si es exposición pues puedo meterle aquí debajo de la exposición y darle un poquito con la rueda a la exposición que vaya perdiendo exposición pero a ver de ahora le puedo dar un poco de brillo si ha quedado como estaba antes eh y como está ahora está muy bien vale vale ya está entonces para nada y como no si aquí siempre vemos todo lo que no sirve todo lo que el día de pero de todo lo que no sirve si lo hago cámara lenta no se verá a ver si lo hago cámara lenta a ver qué es lo que pasa puedo a ver que rápido se hace a la cámara lenta a ver cómo queda estos depredadores se hacían cargo de las plagas y de todo lo que no sirve para nada yo creo que lo bastante mejor ahora esto lo corto de aquí sin darle al control y seguirá siendo las plagas y de y si le doy como habéis visto antes al algo si aquí al al con estabilización de vídeo a ver qué hace no todo estamos probando a ver porque ahora te digo que hace mucho tiempo que no toco esto este ya lo podemos que no viene ahora hace mucho tiempo que no edito en Sony pero ves vas cogiéndole la marchica y eso es es muy bonito el programa el programa es muy bonito y bastante perfecto está un poco azulenco por aquí está como muy azul igual le metemos un poquito de color aún aquí para tostarle un poquito pero como aquí está tostado pero es que estos eran los pantalones que llevaba claros mi colega y por eso sale un poco azulenco pero que estaban desenfocados al fondo ¿verdad? enfoqué yo a los insectos cuando lo grabé a ver cómo ha quedado a ver insectos depredadores se hacían cargo de las plagas y de todo lo que no sirve para nada hombre pues lo ha estabilizado bastante bien ahora si queréis vamos a darle un poco un poco más de tostado aquí pero pero es que con este con relación a este está muy bien ya es que más ya el look es nada no lo toco el look de continuación está perfecto ahora esto lo ponemos aquí y ponemos el sonido aquí ¿vale? bien y como no había venenos todo se reproducía normalmente bueno ya así que bien pongo este este que que guapo que mantis más bonita y nada mira aquí hay unas mariquitas y ya para rematar como este sonido no me gusta espérate que sonido pues ya sabéis vamos a quitar el sonido de aquí y prefiero el sonido del huerto de mi amigo de mi colega y aquí lo podemos estabilizar se ha movido ahí un golpe que no me ha gustado nada ese pues vamos a quitar ese trozo aquí de dentro vamos a quitar ya y ya con esto vamos a rematar vamos a darle otra vez el color vamos a ver a ver qué es lo que qué es lo que pasa de aquí muy bien si queréis que le demos un poquito de para que el look el look siga un poco más tostadillo esto está demasiado azulado pues le metemos aquí le damos aquí le damos a encima del que pone correcto de color secundario a este correcto de color le damos aquí y le vamos a dar un poquito más de tostado un poco más de tostado sin pasarse con cuidadito para que más o menos haya la misma sí por ahí está guay ahora que si queréis vamos a meterle vamos a meterle este o qué a ver qué es lo que hace lo nuevo de Vegas que no va a hacer falta ya ha quedado perfecto si queréis un malo rojo pues fíjate qué rojo le va a ver o quitárselo pero estaba perfecto vamos a dejarlo ahí por el hecho y si queréis subir el verde de la ramita esta o eso pues lo subimos un poco el verde pero a ver cómo estaba y cómo ha estado vale ya está vale muy bien pues es que ves cómo estaba la grabación y cómo ha estado pues ha quedado mejor claro pues ya está vale normalmente ahora si queréis ponerle un fin incluso otra vez lo estabilizamos otra vez o qué parece que se movía ya sabéis cómo se estabiliza vamos a quitar esto y ahora aquí estoy guardando pero todo el rato con el control Z el teclado el teclado lo tengo lo de guardar lo tengo aquí lo tengo puesto aquí lo tengo puesto en lo de si yo por ejemplo escribo aquí guardar ves guardar me saldrá guardar diseño de usuario guardar ves guardar pues lo tengo al Z al Z y guardar como al X aquí mismo aquí mismo lo ves lo tengo aquí guardo por eso lo estoy guardando constantemente por eso no se me ha cerrado que lo sepáis este podemos aquí cerrarlo ya y aquí voy a decir una tontería y voy a decir y así es como se edita en Sony Vegas y lo paramos y ha hecho y así es como se edita en Sony Vegas y ahora si queréis aquí en este que era el de los títulos si lo ponemos aquí y ponemos insertar medios de texto empezará justo donde lo hemos puesto pero no nos interesa hasta el final aquí si queréis le metemos le metemos esto un fundido y aquí le metemos otro fundido y aquí en medios de texto si lo marcamos si ponemos por ejemplo el 16 por decir algo pues aquí ponemos fin y si os parece que se ve poco pues marcándolo siempre le damos a este y se ve más gordo y ya está y aquí ahora nos aparecerá el fin y si lo queréis correr más porque queréis seguir viendo la mariquita pues si lo marcáis lo podéis que aparezca aquí vale pues a ojo y ya está y ahora si queréis poner créditos pues aquí mismo da igual en este que en este medios de texto y aquí ponemos aquí ponemos hemos hecho un tutorial en Sony Vegas hemos hecho un tutorial en Sony Vegas le metemos aquí y recordad que son tres segundos tres palabras por segundo entonces son uno y dos serían dos segundos serían dos segundos serían desde el estaríamos aquí digo la duración del título ¿sabes? estaríamos aquí en el ¿dónde estás? coño es que me lo tapas tú estaríamos en 1.49 lo dejaríamos en 1.52 por decir algo entonces lo traemos aquí y hasta aquí que dure vale aquí les da tiempo a leer esas pocas palabras hemos hecho un tutorial eso es mi verdad y ya está entonces para que no se oiga nada más para que no se oiga nada más pues bueno lo cortamos de aquí y lo bajamos y digamos que estaría hecho una peliculilla que no llega a los minutos pero es suficiente para que veáis lo que si empezamos desde el principio el desierto de los monegros es uno de los desiertos más duros de España la falta de agua hace que muchas especies hayan tenido que ir a otros sitios los pájaros buscan desesperadamente un lugar donde poder beber donde poder saciar una sed que los quema por dentro los verderones y jilgueros se juntan como fringílidos que son los dos a beber en el mismo sitio los colores de los monegros son espectaculares el mundo que nos dejaba ver antes de la utilización de los herbicidas era imponente todo estaba tan limpio que los conejos tenían la hierba limpia y fresca para comer había tantos insectos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización los insectos depredadores se hacían cargo de las plagas y de todo lo que no sirve para nada y como no había venenos todo se reproducía normalmente y así es como se dita en Sony Vegas pues eso es todo ¿eh? habéis visto ¿no? pues eso es más o menos al principio me ha costado me ha costado porque llevo muchos años y muchos sí años sí necesitaré Sony Vegas pero me encanta es un programa que me encanta es maravilloso por eso pues que voy a hacer no lo voy intentaré no perderlo nunca ¿vale? y ahora falta pues renderizar ya sabéis que si le dais con el ratón para adelante o para atrás ¿eh? apoyado en algo claro ¿eh? apoyado en algo o así solo ¿ves? se estira o se encoge ¿lo veis? ¿no? solo con darle a la rueda en la línea del tiempo se encoge se estira para hacerlo o lo que más te interese entonces en este caso ahora tiene que renderizar hasta aquí ¿vale? entonces si le damos ¿ves esto? esto que es el bucle el bucle que se llama pues este bucle lo podemos hacer si damos aquí solo va a marcar este de aquí pero entonces como ya lo tenemos marcado habrá que estirarlo hasta el final ¿eh? y desde el principio ¿eh? y yo que lo tengo marcado yo lo tengo marcado para que dándole desde la V voy voy a sacar esto porque se me estará viendo el careto aquí para que veáis todo lo que estoy haciendo si si le doy a la V esto que está aquí marcado de bucle a bucle pero lo que me va a interesar es que está bien que esto se convierta en azul le doy a la V y se convierte en azul y ahora estando azul porque si no lo ponéis en azul lo que pasará es que una vez que haya renderizado hasta el final seguirá renderizando en negro para que se pare aquí tenéis que poner convertir eso en azul cuando lo instaléis os vendrá con la Q pero yo lo he puesto con la W porque la Q quiero que vaya al final que me es más fácil entonces aquí ahora vamos a hacerlo aquí viene quiere decir que utilizaré la tarjeta NVIDIA NVIDIA que está instalada entonces lo vamos a hacer en H 1080p de 50 frames y aquí lo de personalizar es para que veas que se puede poner aquí pues como tú quieras de cualquier otro formato entonces lo vamos a rendir personalizar en ese aquí lo demás pues como te lo de prácticamente la máquina cuando la instalas pero si veremos aquí personalizar plantilla que es esta personalizar plantilla no perdón pues aún había otra cosa más aquí en opciones de renderización es que llevo mucho tiempo en opciones de renderización ves que pone renderizar solo región del bucle porque lo hemos puesto en azul si no lo ponemos en azul pues no verá el programa el bucle y seguirá renderizando en negro hasta que viene el disco duro entonces aquí entonces lo vamos a esto lo vamos a cerrar que no hace falta lo demás tocar para nada y aquí vamos a decirle donde quieres que lo guarde en vez de aquí pues lo vamos a poner que lo que lo que lo renderice en el escritorio mismo entonces aquí ay perdón vamos a hacer que aquí en el escritorio y aquí en el escritorio tutorial vegas en mp4 tal lo podemos poner en cualquier en mp4 guardar porque ya lo tenemos aquí guardado en mp4 que es en magisha vcm4 va a corresponder a este si vamos cambiando de esto pues te van saliendo otro tipo de formatos pero como lo hemos puesto en este en este de aquí pues nos sale el que el que hemos marcado que ya lo teníamos que tener que ya le hemos puesto ves esta estrellita que hay aquí que estas están en vacío y esta está en lleno es la que lo estamos haciendo porque yo ya las tenía digamos como favorita porque si si señalo otras ves que ya va siendo otras las favoritas pues no sabes cuál y entonces estas las desmarco y tengo marcada esta esta en h esta que pone lo mismo que en esta sería que lo generaría con la CPU con la tarjeta de la CPU que viene integrada en la placa base pero esta indica que esto lo puso Sony Vegas indica este paréntesis que hay aquí en estos quiere decir que lo va a generar con la tarjeta que tengo gráfica que la puse de propio para que fuera más rápido entonces vamos a vamos a a dejarlo en el escritorio y vamos a renderizar no me acuerdo de guardar a ver si en plena renderización se va a cortar ahora se está renderizando ya con tal y como le he dicho que fea las letras que he puesto pero era para que lo vieseis fea las letras fea el color a ver si con el el TPS que el sistema de poner las letras que están desuso que lo he marcado que no funcionará hasta que no apague el programa y vuelva a encenderlo pero en eso le gana un poquito Da Vinci esto le gana a Da Vinci en el árbol en el árbol de Windows que tiene aquí es imbatible Vegas en en otra cosa que es que al ponerlo aquí puedes correr y y abrirla el alargarla correr la la línea de tiempo o alargarla o encogerla simplemente con el ratón eso es imbatible el el crossfade que se pone aquí de cruzo de de desvanecimiento que desaparece uno y aparece el otro eso es empujándolo simplemente esos Vegas es imbatible o sea tiene muchas cosas que es imbatible que no le supera nadie los colores ya ves que se pueden manejar bastante bien también y con el nuevo que ha puesto pues no veas tú bueno va el antico por el 38 entonces cada cada programa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero yo buenos solo veo Da Vinci Resol y Sony Vegas me gusta tanto trabajar con cualquiera de los dos que a la hora de hacer de trabajar trabajo más porque lo estoy por las titulaciones con Da Vinci pero reconozco que el Vegas es muy bonito y de cuando en cuando también le doy ahora mismo me lo he pasado genial enseñando y cuando estoy solo que no tengo que explicar ni hablar con nadie desde luego es mucho más rápido ¿sabes? pero de todos los demás incluso de ese que estáis pensando algunos sobre todo los profesionales eso es una castaña no quiero nombrar no me voy a buscar un bollo pero yo con castañas no trabajo por mucho que los profesionales estéis empecinados y no queráis salir porque es donde lo que os enseñan en la academia porque es lo que lo que oís que eso es lo que hay que hacer el trabajo de profesional es hacerlo con este programa que no voy a decir el nombre pero que todos lo sabéis ¿vale? eso es una castaña eso es una maldición y que encima lo caro que cuesta estar así ha escrito a ese a ese editor de vídeo carísimo ¿eh? y es una maldición ¿eh? os lo digo yo el día que los profesionales se acostumbréis al Da Vinci Resol incluso al Sol y Vegas mira no se me ha cerrado ni una vez ni media porque le da a guardar constantemente ahora ya vamos a ver cómo ha quedado en realidad el desierto de los Monegros es uno de los desiertos más duros de España la falta de agua hace que muchas especies hayan tenido que ir a otro sitio los pájaros buscan desesperadamente un lugar donde poder beber donde poder saciar una sed que los quema por dentro los verguerones y jilgueros se juntan como fringílidos que son los noz a beber en los mismos sitios los colores de los Monegros son espectaculares el mundo que nos dejaba ver antes de la utilización de los herbicidas era imponente todo estaba tan limpio que los conejos tenían la hierba limpia y fresca para comer había tantos insectos antes de los herbicidas que las cosechas estaban aseguradas por la buena polinización los insectos depredadores se hacían cargo de las plagas y de todo lo que no sirve para nada y como no había venenos todo se reproducía normalmente y así es como se dita en Sony Vegas la habéis visto ¿no? maravilloso la única diferencia es aquí sí que me podía haber perdido un poco más de tiempo en hacerlo esto un poco más que aquí está como más triste y aquí está como más pero es que seguramente esto lo hice lo grabé por la tarde y esto lo grabé por la mañana y darle luz necesita un poco más de tiempo y que hace mucho tiempo que no edito pero ha quedado una cosa bastante decente lo demás está todo muy bien bastante decente para hacer mucho tiempo que no trabajo con Sony Vegas pero qué maravilla de programa entonces ahora lo que voy a hacer ya esto lo voy a cortar y lo que voy a hacer es un trozo que hay aquí un trozo que hay aquí lo voy a editar acortando a ver el sitio que corresponda esto si yo por ejemplo esto de aquí lo lo por ejemplo voy a hacer una cosa los colores de los monegros son espectaculares el mundo que nos dejaba ver antes de la utilización de los herbicidas mira pues es este trozo a ver que voy a hacer la seda a ver este si jilgueros se juntan como fringidos que son mira voy a poner desde los jilgueros que este plano es muy bonito desde aquí hasta que termine de hablar de los herbicidas hasta aquí me parece que es creo todo estaba tan limpio que los conejos tenían la hierba limpia y fresca para comer había tantos insectos antes de los herbicidas bueno pues como aquí el plano es tan bonito lo veis el plano es tan bonito y aquí hablo de herbicidas en estos otros hablo de herbicidas ahora lo que voy a hacer y os lo voy a enseñar ya ah hay otra cosa que quería deciros es que voy a hacer ahora le daré a renderizar y solo se renderizará desde aquí hasta aquí porque está marcado para que se renderice solo el trozo del núcle ¿por qué voy a renderizar ese trozo solo? porque ese trozo solo lo voy a subir a TikTok y en TikTok que lo ve tanta gente y lo ve gente y lo ve gente y lo ve gente así se hará cargo de lo que significan los herbicidas mira coño ¿entiendes lo que tengo que decir? de que lo han destrozado todo con los herbicidas pues entonces ese trozo lo voy a renderizar aparte y lo veremos ya veréis como solamente habiendo puesto si quitas el color no que renderizará todo y se pasará de largo pero si lo marcas ya veréis ahora lo voy a renderizar voy a poner aquí en el mismo sitio en el lo voy a poner aquí en el pero voy a guardarlo primero no que os así me cierre porque Vegas es así de cabrito ya está guardado y ahora no se cerrará y aquí voy a poner voy a poner herbicidas herbicidas su tiktok y ahora ya veréis ahora tardará muy poquito porque es poco trozo ¿ves? ha empezado a renderizar solamente lo que es el azul ¿eh? cuando llegue aquí parará y ese trozo que es un trozo maravilloso es la de que gilgueros más bonitos pues es causar impacto en tiktok y luego oirán las amapolas que vienen tan bonitas y el campo rojo pues oirán lo que es el significado de lo que ha pasado con los herbicidas ¿ves? esto también es importante que lo sepáis y aún pues voy a decir antes de cortar el vídeo que ya llevamos mucho rato pero bueno yo creo que vale la pena ¿no? claro es aprender todo esto no tan drástico todas estas explicaciones aún os voy a enseñar otra cosa más que no tiene importancia pero todo que sea saber y aprender de Sony Vegas tiene importancia vamos a ver que se acabe ya de renderizar ahora veréis que solamente se ha hecho el trozo que os que pretendo dar el mensaje de los herbicidas ¿eh? ya lo veis los verderones y gilgueros se juntan como fringir los que son los noz a beber en el mismo sitio ¿ves? ya está entonces otra cosa que os voy a decir es que si por ejemplo le dais una vez se reproduce así ¿vale? si le seguís dando veces tres o cuatro veces va más rápido mirad la reproducción mirad el desierto de los monedros es uno de los desiertos más duros de España a beber en el mismo sitio los colores de los monedros vamos que si queréis ir más rápido también arrastrándolo ¿eh? con la mano y que además el Sony Vegas es el único programa el único programa por eso es emocionante este programa que todos hay que tirar de aquí de cursor tienes que ir al cabezal del cursor para arrastrarlo a los sitios sin embargo este no se deja este fatal sin embargo toda la raya al poste que hace hasta abajo lo puedes enganchar de cualquier lado ¿lo ves? y lo arrastras igual te da de en medio ¿eh? que además lo encuentras fácil porque ves esta raya anchita esta esta que hay margen aquí para enganchar que no hay que apuntar con la justo el puntero en la raya ¿no? que ves lo coges de cualquier lado y este el único ¿ves? enseguida atinas el único y es como va mejor de arriba en todo se tira el cabezal que no está mal tampoco si va bien pero mira si me hago aquí el Sony va muy bien pero si vas abajo ¿eh? se coge de cualquier lado ¿eh? de cualquier sitio lo haces rápido y otra cosa aparte de la rueda de que puedas encoger y alargar esto que otros hay que hacer otros medios malísimos incluso de un tabulador que hay aquí a veces con más y menos también aquí ves esta mano que se pone aquí en la línea de tiempo puedes correr si quieres ir al... tú por ejemplo estás aquí ¿no? y quieres ir a buscar un punto exacto pones aquí la mano y lo sueltas y lo arrastras sueltas con el ratón y lo arrastras ves buscando el punto exacto que tú querías dice pues sabes aquí pero no lo veo pues voy a buscar un poco aquí a ver dónde está aquí está vale sabes quiere decir que son cosas que tienes a nivel que no tiene ningún otro una barbaridad corto ya y espero que os guste es un poco largo bien pero yo creo que vale la pena haberlo visto ¿no? vamos la leche gracias hasta luego amigos vamos a ver vamos a ver